Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arno de la plataforma Coide.com Aquí vengo trayendo la parte 9 de los fundamentos de programación con C Sharp Pues en esta oportunidad vamos a ver el tema de los loops o simplemente conocido también como los bucles Vamos a ver los casos más recurrentes, por ejemplo vamos a usar pues obviamente prácticamente todos Vamos a ver el tema del for, vamos a ver el forish, vamos a ver el while y vamos a ver también el bucle do while Vamos a ver cómo podemos trabajar con esto, cómo se diferencia, en qué casos podríamos usarlo o para qué en realidad o cómo funciona esto Entonces antes de empezar con el tema pues les invito a pasar por Coide.com Pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando Como también puedan comunicarse en el chat con otras personas para que así puedan intercambiar conocimientos Bien, dicho esto yo creo que empezamos Lo primero se verá que creen su proyecto de una aplicación de consola en C Sharp Con lo cual pues yo tengo ya aquí creado y trabajaremos sobre esto Entonces veamos, vamos a trabajar con un bucle que es el for para empezar Primero tenemos que entender que es un bucle o un loops Simplemente es un proceso que nos permite iterar directamente cierta variable que pueda contener toda una colección de datos Asimismo no necesariamente va a ser para recorrer una colección de datos Simplemente pues como les digo podemos especificar desde qué punto hasta qué punto queremos iterar o cuántas veces queremos iterar sobre un proceso Para que pueda ejecutar una, dos, tres o n veces de acuerdo a ser el caso que se pueda presentar ¿Ok? Entonces bien, dicho esto yo creo que tal vez un poco más que la parte teórica vamos a verlo en la práctica y cómo es que funciona esto Por ejemplo, si yo quisiera imprimir un dato que diga, ahí está console.readline Que diga por ejemplo hola, hola desde colider.com Y digamos pues esto obviamente me va a imprimir una sola vez Con lo cual yo puedo poner aquí un console.readline para poder pausar la ventana de la consola Y poder visualizar la información Ahora, si yo esto quiero imprimir por ejemplo cinco veces tendría que hacer lo siguiente Copiar esa línea cinco veces para que así me pueda imprimir cinco veces lo mismo Y pausar la ventana, ¿cierto? De la siguiente manera Con lo cual me muestra pues cinco veces impreso ese texto que he indicado en el console.readline Por lo tanto, aquí por ejemplo en vez de hacer todo esto podríamos usar el tema de bucles ¿Y en qué consiste esto? Pues simplemente serían lo siguiente Aquí yo puedo trabajar con un for Que este for me indica que yo puedo iterar variables Por ejemplo, indicando que tenga una variable de tipo entero Y que va a ser igual a cero Vamos a inicializarlo en cero Y aquí indicaremos que for va a ir desde y igual a cero Que estaríamos prácticamente redundando Simplemente estamos inicializando Podemos hacerlo aquí también de esta manera Porque aquí le estamos asignando desde donde va a empezar Desde una variable y que va a empezar en cero ¿Ok? Hasta que y sea menor a cinco Fíjense, este punto y coma para este caso pues significa hasta Y si pongo otro punto y coma indico de cuánto en cuánto Puedo poner por ejemplo y igual a y más uno Con lo que estaría indicando que simplemente se va a recorrer Desde un y igual a cero hasta que y sea menor a cinco Y en cada iteración y tiene que incrementarse en el mismo valor O sea, el valor actual más uno Es decir, en la primera iteración es cero Entra aquí a esta parte donde están las llaves Y cuando termina se lanza a esta parte Y vendría a ser igual a este y más uno O sea, si es cero en la primera vuelta Cero más uno vendría a ser uno Entonces viene a ser uno Comprueba aquí, verifica Uno es menor que cinco Si es menor que cinco Por lo tanto sigue accediendo Accede otra vuelta Termina, verifica Y ahora va a ser y va a ser igual a Luego y que vendría a ser uno Más este uno Que vendría a ser en esta instancia el número dos Entonces verifica nuevamente Dos es menor a cinco Si es menor a cinco Y así sucesivamente van entrando las veces que sea necesaria Hasta que o mientras que esté cumpliendo esta condición ¿Ok? Entonces aquí adentro puedo poner el console.regul Que diga pues hola desde coide.com Con lo cual estaríamos indicando que imprima cinco veces Pues esto tiene que ser y menor a cinco Pero como empieja en cero Va a ser desde cero hasta el cuatro Y de cero a cuatro Tocando obviamente cero y cuatro Va a haber cinco iteraciones Lo pongo de esa manera Guardo, ejecuto Y fíjense que aquí se imprime cinco veces Ese vendría a ser un caso El bucle for De una manera muy sencilla ¿Cierto? Ahora Trabajemos con el bucle while Tenemos el bucle while En el bucle while lo que vamos a indicar es que se realice esta iteración Mientras se cumpla la condición que vamos a poner aquí adentro Es decir Por ejemplo yo puedo poner que aquí sea No sé Vamos a poner un boolean Un boolean Tipo booleano Que diga digamos Iterar Igual a true Estamos inicializando esta variable iterar en true Entonces yo le pongo aquí iterar Obviamente como las condicionales Esto tiene que ser verdadero para que siga iterando No es como poner un 3 mayor O a 2 digamos Pero obviamente como no se pone una variable Siempre va a cumplirse Y sería infinitamente O va a recorrer infinitamente Por lo cual no nos conviene Así que estamos poniendo aquí una variable iterar Que mientras sea obviamente verdadero Por defecto y es verdadero Que acceda a la condición Y que imprime por ejemplo Que imprima Perdón Que imprima hola desde coide.com ¿Ok? Y que después de imprimir Haga una validación Aquí no es necesaria esa parte Es parte del proceso que ya estoy indicando Y que simplemente para poder trabajar Por así decirlo Yo puedo hacer algo acá En una condición Y o primero directamente puedo poner Iterar va a ser igual a false Fíjense Le pongo iterar igual a false Con lo cual si nos podemos analizar un poco El iterar aquí es true Por lo cual en el while va a entrar una vez Imprime Y lo convierte en iterar en false Y entonces cuando termina Regresa aquí para verificar Si esto sigue cumpliéndose Pero ya se volvió false Y no va a acceder Se sale del bucle Por lo cual para este caso Vendría a recorrer solamente una vez Entonces ejecutamos esto Y bueno fíjense Estos cinco primeros Vienen a ser lo que hicimos en la parte superior De cero a cinco Y lo de aquí abajo el sexto Vendría a ser de nuestro bucle While Se dan cuenta Por lo tanto simplemente entró una vez Y como iterar se volvió falso Ya no vuelve a entrar para la segunda iteración Entonces veamos lo siguiente No vamos a trabajarlo con iterar Para verlo algo mejor Trabajemos con otro entero Que sea por ejemplo Un j J igual a cero Y vamos a indicar aquí Mientras j sea menor A diez digamos Por lo cual tiene que imprimirlo diez veces Porque al ser menor No va a tocarse diez Va a llegar simplemente hasta nueve Porque vamos a sumarlo de esa manera Pero empieza en cero Entonces Que imprima Hola desde codidev Y para diferenciarlo Le ponemos entre paréntesis While O sea en el bucle While ¿Ok? Entonces aquí Por ejemplo Entra la primera iteración Y haremos que j Sea igual a j Más uno Algo muy parecido A lo que hicimos aquí en el bucle Pero En vez de ser un j Igual a j Más uno Podemos hacer algo más reducido Que vendría a ser lo mismo En el lenguaje de programación Que sería j Más más Este j Más más Indica que J Sea igual a j Más uno Es lo mismo Es una forma abreviada de hacerlo Porque es muy usual Para esas circunstancias O esos casos Que se puedan presentar Entonces Tenemos esto Y fíjense En la primera iteración J es cero ¿Cero es menor que diez? Sí Entra Imprime Y j lo suma más uno En la segunda iteración J es uno ¿Uno es menor que diez? Sí Y así Sucesivamente va a iterar Y va a ir sumando En cada iteración Hasta que j sea diez Y me va a preguntar ¿Diez es menor que diez? No Porque diez es igual a diez Por lo tanto Ya no se cumple Y rompe el bucle Y sale de este Entonces veamos Tiene que imprimir Para la primera parte Cinco veces Y aquí Diez veces Ejecutamos el programa Y fíjense Aquí está las cinco veces Y aquí tenemos pues Las diez veces Que tiene que imprimir Como hemos indicado En el bucle white Con lo cual Estaríamos viendo aquí Como se trabaja Con el bucle white Y podemos pues Especificar acá Cierto proceso O también podemos Meter condiciones Que aquí adentro Si se cumple Alguna condición Hagamos pues Que esto de aquí Ya sea falso Ok Con lo cual Estaríamos indicando El proceso Que queremos Llevar a cabo Entonces De forma básica Y sencilla Así podemos verlo Ahora Después de esto Veamos el do while Es decir De la siguiente manera Podemos poner Un do while Fíjense Y aquí Simplemente Especificar De la siguiente forma ¿En qué consiste Este do while? ¿Cómo es que trabaja? En la parte del while Va a ser prácticamente Como esto de aquí Pero Primero Me dice Hacer Mientras Entonces Aquí me indicaba Simplemente Mientras ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un ejemplo Más del while Fíjense Mientras Sea false O sea Mientras false Estoy poniendo un false directo O puedo poner Mientras Mientras 10 sea mayor a 100 Que me imprima Hola desde coide.com Segundo while Ok Para indicarlo Pero fíjense Marca acá como una pequeña alerta Porque jamás va a entrar Este while Porque esto Me indica que 10 mayor que 100 O sea No es obviamente 10 no es mayor que 100 Por lo cual me bota falso Y no va a entrar aquí Ok Entonces por ahora Voy a cortarlo esta parte Ejecuto Y verán que simplemente Imprime La parte del while Pero no imprime La parte del segundo while Porque Obviamente Esto de aquí Es falso Y al no cumplir Nunca va a entrar Al bucle Por lo tanto Aquí viene el do while El do while Podemos hacerlo De la siguiente manera Le voy a poner por aquí 10 mayor a 100 Y cual sería la diferencia Que a diferencia de esto Lo que me estoy indicando aquí Es que haga Tengo que hacer Y después tiene que comprobar O sea Por lo menos va a entrar Una vez Por lo menos va a entrar Una vez Con lo cual Por ejemplo Yo puedo imprimir esto Lo pongo por aquí Le voy a poner Do while De esta manera Para indicar Que esto realmente Se está imprimiendo Entonces me indica Hacer esto Mientras Se cumpla esto O sea Viene el código Hace esto Y después recién Comprueba Para la siguiente iteración Entonces Como ya Realizó Una iteración En el do Comprueba Y es falso Continúa Ya no vuelve a entrar El do Entonces vamos a ver esto Ejecutamos Y fíjense que aquí Me indica Hola desde coide Do while Como les dije Entra por lo menos Una vez Ahora Si yo lo hago Más abajo Otro do while Que lo voy a copiar Para hacerlo más rápido Esta parte Le voy a poner aquí Segundo Segundo do while Le pondré Hacer esto Mientras 10 Sea Vamos a ver Hacer eso Mientras Ya que no varía Le vamos a decir T igual a K Igual a 0 Ok Hacer esto Mientras K Sea menor A 1 Fíjense Y aquí obviamente Tengo que incrementar Si no se convertiría En un bucle infinito Si no incremento Uno cambia El valor de K Aquí K Viene a ser 0 Ok Aquí entra una vez De seguro Porque primero Se ejecuta esto K se vuelve 1 Y realiza la comparación 1 es menor que 1 Falso Por lo tanto sale Solamente se puede entrar A esta parte una vez Muy parecido a lo de arriba Pero fíjense Ejecutamos Y aquí está Segundo do while Pero que pasa Si ponemos aquí Mientras K Sea menor Sea menor a 2 Ok Fíjense Si yo pondría un bucle For desde 0 hasta 2 Tendría que entrar Dos veces Cierto Entonces aquí estamos Indicando que si o si Tiene que entrar por acá Obviamente es Después verificar Recién esto Entonces va a entrar aquí Entra como 0 Y verifica Y aquí se vuelve 1 Entonces 1 es menor que 2 Si vuelve a entrar Entra como 1 Aquí se verifica Y viene a ser O perdón Se incrementa Y viene a ser 2 Me indica 2 es menor que 2 En este caso No Por lo cual simplemente Ahí se corta el bucle Ok Entonces ejecutamos Y fíjense que Como les indico Pues entra justamente Dos veces Entonces dirán Pero para que me sirve esto Si puedo usar el while O puedo usar el for Pues como les demostré En el primer caso Aquí por ejemplo Esta verificación Mientras se cumpla esto Como le indicaba Es falso O sea en un bucle while No entra nunca Puedo usar el while Por lo menos Una vez va a entrar Muchos dirán Pero eso no es necesario Se supone que yo puedo Manejarlo de otra manera Con condiciones No lo sé Pero si se presentan casos En los cuales Este bucle Es muy útil Para realizar En lo cual vamos a indicar Que por lo menos Una vez Una vez acceda al proceso Aunque no cumpla La condición O el caso mientras Que le estoy asignando Ok Y finalmente Tenemos más Por acá lo vamos a poner El bucle for each ¿En qué consiste El bucle for each? El bucle for each Nos permite recorrer De forma dinámica Sin conocer pues Las dimensiones De un arreglo Puede ser por ejemplo Yo puedo declarar Por aquí Digamos un string O una lista Puede ser también Puede ser una lista Puede ser un string No hay ningún problema Vamos a trabajar con una lista Ok Tenemos una lista Le pongo de tipo string Que diga Páginas Igual a un new list Y ya está Por ejemplo Aquí le pongo Páginas.add Le voy a poner Digamos que sea Aquí Codide.com Seguidamente le voy a poner Otra página Que sea No sé Google .com Y una tercera página Que sea Digamos Facebook .com Y ya está Entonces yo quiero Recorrer esto En un bucle Con lo cual Ustedes ya saben Que podría hacerlo Para poder imprimir valores De la siguiente manera Como redline La variable Páginas Sub 0 Digamos Para la primera parte ¿Cierto? Para la primera posición Entonces Yo no quiero que sea así Yo quiero imprimir De forma dinámica Todos los valores Que tiene Mi lista Por lo cual Yo puedo usar Primero un bucle For Que me indique Aquí directamente Un entero Int Que sea Digamos Un b Igual a 0 Porque es el nombre De variable al final Coma Hasta b menor ¿A cuánto? A páginas Punto Com O sea Que me cuente La cantidad Que tiene En valores La lista de páginas Punto y coma B más más Ya está Y listo Ahora aquí pongo Simplemente Console.roadline Páginas Ya no sería pues O aquí claro Páginas Pero no sería sub 0 Sino sería Páginas Sub b Porque b Es lo que va cambiando En cada iteración En la primera es 0 En la siguiente es 1 2 Y así obviamente En las posiciones Que esto tiene 0, 1 y 2 Sería 0, 1 y 2 Porque eso va a ser menor Porque este com Me va a retornar 3 Porque tiene 3 valores Pero internamente El b solamente Va a recorrer de 0 a 2 Entonces veamos Le ponemos las páginas Ejecutamos Y fíjense que aquí sale Coide.com Google.com Y Facebook.com Como pueden ver Estamos recorriendo De forma dinámica Ahora Para el caso Del forage Que ahora sí Lo vamos a ver Podemos trabajar Con esto De una forma Mucho más Legible Tal vez más rápida Indicando En la primera parte Para poder recorrer Dónde vamos a recorrer Ok Vamos a ver Por acá Indicando El tipo Fíjense En esta primera parte Va el tipo O sea Esta lista Es de tipo String Toda la lista Contiene datos String Entonces tengo que declarar El tipo Que estoy recorriendo Aquí En vez de ser El tipo String En la variable Que puedo recorrer Aquí puede ser X y Z No hay ningún problema Yo le voy a poner La variable Item Es el nombre De la variable Donde va a cargar La información Para esa iteración Y aquí me indica In O sea En que colección O en donde Voy a recorrer Para este caso Sería pues Sobre La lista Páginas Y ya está Y como le hice aquí Un console.rotline Tendría que poner aquí Ya no páginas Con el índice Sino simplemente Item Porque en cada iteración El valor que tiene Para esa iteración Se está cargando En Item O sea Poner esto En nuestro forish Es como poner Esto Todo esto Todo esto En nuestro for Así de simple Y pues De esta manera Ya va a funcionar Sin ningún problema Pero para diferenciarlo Voy a concatenar Lo que diga Por ejemplo Por aquí No sé Forish Ok Desde la siguiente forma Solo estoy concatenando Aquí obviamente Me va a imprimir la página Y concatenamos ese texto Entonces ejecuto Y fíjense que aquí sale Coide En el forish Google en el forish Y Facebook en el forish Como pueden ver Pues para eso Nos sirve nuestro Bucle forish Para poder recorrer De forma dinámica Sin conocer exactamente La dimensión Claro que lo estamos Indicando en el for Pues un con Pero en el forish Automáticamente Lo recorre Todas las posiciones De la colección Que le estamos pasando Como parámetro Y como último ejemplo Obviamente yo creo Que muchos van a creer Pero como recorre un array Van a decirse muchos Entonces para esta parte Vamos a declarar rápidamente Un array Que es un string Nombre Nombres Igual a un string Vamos a ponerle Reservado Para nuestro ejemplo Simplemente con dos posiciones Vamos a poner por acá Nombres Sub 0 Igual Le voy a poner por aquí Por ejemplo Kevin Arnold Y por aquí abajo Le pondré Nombres Sub 1 Con lo cual Completo ya pues La dimensión reservada Le voy a poner Digamos No sé Carla Ya está Por ahí Listo Ahora Para recorrer esto En un bucle For Es muy sencillo Lo voy a copiar Esta parte Para no ocasionar Conflicto en las variables Voy a ponerle Una variable cualquiera Un poco lo estoy Enredando con variables Pero no importa por ahora Ok Aquí le voy a poner Una variable c Desde c igual a 0 Hasta c menor A lo que vamos a especificar En un momento Y c más más Entonces En nombres Fíjense Nombres Punto Pero en este caso Tenemos que indicar Length Que es la longitud Que va a tener ese array Nombres Punto Length Y seguidamente Aquí le ponemos Pues Simplemente Un Console Punto RightLine Y le pondremos Por aquí Nombres Sub C Listo Es muy parecido Prácticamente Igual que en la lista ¿Cierto? Solamente que La función de la lista Para contar es Count El número de valores Que tiene Mientras que en el array Para ver la longitud Es un punto Length Entonces Ejecutamos esto Y fíjense Que aquí me sale Kevin Arnold Y aquí me sale Carla Los dos valores Del array Entonces Veamos por aquí abajo Podemos usar nuevamente Nuestro 40 Y aquí le ponemos Pues obviamente Que tipo estamos recorriendo Para esto Va a cargarse cada iteración En un string Podría ser cierto En un string Porque vamos a recorrer Un array de string Aquí le ponemos Item Que es la variable Que va a recorrer Aquí adentro Dentro de O sea en Nuestra variable Nombres Aún antes de finalizar Con el tema Creo que me acabo 0,0 Aquí cargamos Aquí cargamos una matriz Y aquí cargamos una matriz Y aquí cargamos una matriz Y aquí cargamos una matriz De la primera dimensión Y aquí cargamos una matriz Y aquí cargamos una matriz Y aquí cargamos una matriz Porque pongo A ver Vamos a ver Por acá Aún falta algo Me está marcando Un pequeño error Desde intk igual a 0 Hasta acá Menor a Ok Ah ok La dimensión Aquí vamos a ver Veamos Pues aquí A ver Vamos a ver No estamos haciendo problema Por lo cual Al ser doble dimensión Podemos trabajar De la siguiente manera Mejor Ok Un forish Fíjense Ponemos forish Dejando de lado Ya este for Para hacer una prueba Más sencilla Vamos a ver For Y recorrerlo De la siguiente manera Fíjense Así como lo hicimos Con la lista Vamos a ver Aquí le pondríamos Que recorra En el tiempo Stream Para este caso Ok Por lo cual Le pondríamos Un stream Sobre item In La variable Que vendría a ser Datos Entonces De esta manera Simplemente Console.org Le pondríamos Item Y ya está Con lo cual Fíjense que yo Simplemente ejecuto Esta parte Y verán que aquí Me muestra Toda la información De esa matriz Y ya está Entonces Tengen en cuenta Que esto pues Tendríamos que recorrerlo También de otra manera Con el for Y demás Como lo hemos estado Haciendo Pero al ser De esta forma En lo que lo carga La información Se complica un poco Diferente Se va a hacer la cuestión Por el mismo hecho Pues de que esto Varia un poco En el lenguaje Por ejemplo De php o java La forma en que carga Es muy diferente A lo que está cargando aquí Por lo cual Les recomiendo Que si son matrices Lo que están recorriendo Lo recorrarán Pues de esta manera Pues si quisieran Hacerle un for Como lo hemos estado Haciendo Lo que tendrían que hacer Es Volviendo a hacer Lo que estábamos Trabajando Un intc Fíjense que se complica Un poco Por el mismo hecho De la forma En la cual Estamos trabajando Un intc Igual a 0 Hasta c Menor a Y aquí tendríamos Que indicar La dimensión O sea que aquí Es 2 para la primera parte Tenemos que poner 2 Hasta Y mientras eso Sea un c Más más Para cada iteración Ya está Y tendríamos que Hacer un segundo bucle Que diga Intk Igual a 0 Hasta k Menor A la dimensión De la segunda O perdón A la reserva En memoria De la segunda dimensión Que vendría a ser En dos posiciones Por lo cual También pongo 2 Punto y coma K más más Y ya está Y ahora Para poder imprimir esto Pues tendría que hacerlo De la siguiente manera Un console.rotline Pero que aquí Indique que imprima Datos Sub C Coma K Se dan cuenta De esa forma Entonces Por eso justamente Un poquito Diferente Lo estamos haciendo Porque aquí Es mucho más corto Y miren que aquí Se hace un poco más largo La forma en que vamos a trabajar Y bien Vamos a ver que por aquí Está marcando Un pequeño error Me indica que Esta variable k Creo que ya lo estamos usando Por aquí arriba Vamos a ver Bueno Creo que por ahí Lo estamos usando Esta variable k En alguna parte Vamos a cambiar Por una variable Cc Que sea Ok Cc Cc Igual a 0 Hasta cc Menor a 2 Y Cc Más Más Y Por aquí Le ponemos cc Y ya está Simplemente para que no genere conflicto Seguro que por ahí arriba Lo estamos usando Como hemos hecho varios ejemplos Estamos interceptando Alguna otra variable Por lo cual Me indime este valor Con lo que debería imprimir Todo esto Y le vamos a concatenar Para diferenciarlo Como lo hemos estado haciendo Ok Aquí le voy a poner Por ejemplo Doble for Le voy a poner Ejecuto esto Y fíjense que como lo imprime En el forish En esta parte Aquí también me imprime De la siguiente manera En un doble for Como les estoy indicando Por acá Y Como pueden ver Pues tal vez se hace un poquito Más tedioso O más molesto En realidad no es difícil Pero se hace un poco más molesto Al momento de trabajar De esta forma Entonces Si queremos conocer Tal vez las dimensiones exactas No lo podemos trabajar En este tipo de string O perdón En este tipo de array Podemos declarar el array También de otra manera En lo cual pues Por ejemplo Podríamos hacerlo Por aquí abajo Un string Que sea Datos2 Y podríamos trabajarlo así Fíjense Poner aquí un string Con doble Parámetro por separado Para la dimensión De la matriz Y poner un nuevo string Por aquí pues simplemente Dos Y aquí lo declaro Simplemente como vacío ¿Para qué? Para que yo En este caso Tendría que ir Accediendo E indicar por ejemplo Datos2 Sub0 Porque he declarado Pues que tengo aquí Dos posiciones reservadas Va a ser igual A un nuevo string Fíjense Fíjense Tendría que estar Creando la instancia Con la reserva Sub2 Entonces se dan cuenta En este caso Ya no trabajaría Con un acceso a lectura De ese tipo Si no Tendría que leerlo Con datos2 Sub0 Y aquí Lo separo En otra dimensión Por separado Ya no con comas Sino por separado Que sea por ejemplo Si aquí puse 2 Puede ser Sub0 U otro Podría ser Sub1 ¿Ok? De esa manera Entonces yo creo que Eso ya no lo voy a mencionar Si lo necesitamos En la práctica Posteriormente lo vamos a usar Eso sí No les voy a negar Pero por ahora Yo creo que queda pendiente Y ustedes lo pueden manejar Ya a modo de práctica Esto Porque con eso Se estaría alargando demasiado Aunque ya tienen De todas formas La idea de cómo trabajar aquí Y aquí como se accedía Pues de esta manera Fíjense como se declaraba acá En uno solo Aquí lo declaramos En dos partes Y aquí como accedíamos Pues como Un solo array Con las dos dimensiones Estamos trabajando aquí De otra manera Con las dimensiones Por separado Como pueden ver Entonces eso Les estaría dejando Para que ustedes Ya puedan ver La manera correcta De iterar Y cargar la información Sobre ese tipo de array Bien dicho Esto yo creo que Con esto estamos viendo Ya pues el tema De los bucles Hemos visto el bucle For, el bucle While, el bucle The while, el bucle Forish Hemos visto cómo recorrer listas Cómo recorrer vectores Cómo recorrer matrices Y acabo de presentarles Y acabo de presentarles Un caso diferente En lo cual ustedes Pueden practicarlo Y verlo Si tienen dificultades Simplemente pueden comentarlo En coide.com Para que yo Les absuelva Las dudas Que ustedes tengan Bien, ahora sí Pues les invito A pasar por coide.com Pueden registrarse En la plataforma Para estar al tanto De las publicaciones Que voy realizando Como también así Pueden hacer partícipes En el chat Para intercambiar conocimientos Con otros usuarios De la plataforma Pues ahora sí Me despido Y será Hasta la siguiente